Y ahora sí nos toca platicar con el Dr. Krasovsky. Bienvenido. Gracias, Penelope. Y vamos a hablar de un tema diferente, porque vamos a hablar del aumento de senos, pero con tu propia grasa. Así es. Y mi primera pregunta sería, ¿de dónde sale esa grasa? Bueno, más que un tema diferente, es un tema controversial. Hace un par de años aproximadamente, se empezó a utilizar la grasa. La grasa tiene muchos años utilizándose, pero más bien se empezó a popularizar este tratamiento para aumentar el busto. Y la gente empezó a decir, bueno, podemos usar nuestra propia grasa, lo que se llama una autotransferencia de grasa, para aumentar el busto, pues está maravilloso. ¿Por qué? Porque podríamos dejar los implantes, podríamos tener un resultado doble, porque donde quitamos la grasa y colocarlo en el busto. Pero vamos a ver cuáles son los pros y los contras, para que no se queden con ninguna duda. Respondiéndote a tu pregunta, la grasa la vamos a tomar de cualquier depósito donde tengamos un poquito de exceso de grasa. O sea, sería como una liposucción. Es una lipoaspiración, es una lipoescultura donde podemos tomar, por ejemplo, en el caso que estamos viendo un poco de grasa de la cintura. Ahora, esa grasita que tomamos puede ser de la cintura, puede ser de la cadera, puede ser del abdomen, es la grasa propia de una persona. Y lo que hacemos es la limpiamos, le quitamos los restos de agua principalmente, quizá un poco de sangre y la dejamos totalmente pura. Dejamos esa grasa pura, pero hay que entender que son células vivas, son células propias que vamos a poner en forma de injerto en alguna otra parte. Ahora, vienen las partes que a uno le interesan. Si yo quiero subir varias tallas porque siento que no tengo nada de busto, ¿me sirve eso? ¿Logro realmente crecer como yo quisiera? Ok, bueno, vamos por partes. Primero, ¿se puede poner la grasa? Por supuesto, por una pequeña incisión se coloca en la parte superficial del busto. Sí se puede colocar la grasa ahí. Definitivamente, ¿se puede poner? La respuesta es sí. Ahora, ¿se puede lograr grandes volúmenes? Hay que entender algo. Cuando ponemos grasa en la región mamaria, hay que entender que la mayor composición de la glándula mamaria es glándula, no grasa. Por lo tanto, si uno pone una gran cantidad, primero, no está en un contenido, está suelta. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va, digamos, como a desparramar un poquito la grasa. O sea, ¿no la voy a ver tan redondita? Uno, no se va a ver tan redondita. Dos, no va a levantar, eso es importantísimo, no se va a lograr levantar el busto si es que tiene una pequeña caída. Y tres, no es conveniente lograr o tratar de poner grandes cantidades de grasa a tu respuesta, dándote una respuesta, perdón. Entonces, aumentar varias tallas con grasa definitivamente no es una recomendación. ¿Por qué? Porque no va a levantar, porque se va a desparramar un poquito y en vez de verse más bonita y más redondita, se va a caer. ¿Y si se va absorbiendo, tengo que hacerlo seguido o cómo es? Ese es el otro punto, al ser grasa propia, un injerto, esas células se van a integrar solamente en la parte superficial y muchas pueden no integrarse y se pueden perder. Y al perderse esas células, pues a lo mejor requiere otro tratamiento. Entonces, ah, bueno, como podemos ver, ¿qué es lo ideal? Lo ideal para la grasa son pequeñas cantidades, cuando se quiere lograr máximo una talla de aumento, no más, y en personas que por algún motivo no quieran un implante. Como vimos, el procedimiento es muy sencillo, porque por una pequeña incisión vamos colocando la grasa con una canulita en toda la parte superficial. Pero no es conveniente intentar un volumen grande, un volumen pequeño máximo de 200, en pacientes que tienen el tórax muy planito, que la piel la tienen muy pegada al músculo, podemos lograr aumentar un poquito como lo estamos viendo en estos casos. Sin embargo, no es el procedimiento de elección para aumentar el busto. No es el más recomendado. El procedimiento de elección es el implante mamario. ¿Por qué? Porque se mantiene redondo, esto va a dar levantamiento, se va a mantener en su lugar toda la cantidad que tenemos, no se va a absorber, y lo más sencillo, si en algún momento, por cualquier motivo, se tiene que retirar el implante, se quita sin ningún problema. Pues muy bien, doctor, muchísimas gracias. Antes de terminar, algo muy importante. El tema de las mastografías. Eso es vital. Poner grasa en la glándula mamaria sí puede llegar a intervenir con una mastografía en el detección de cáncer mamario. Eso es muy importante porque se pueden formar unos pequeños granulomas que en algún momento pudieran llegar a confundir. Esa es otra de las partes negativas de utilizar la grasa. Pero lo más importante es que vayan siempre con un cirujano plástico certificado para que tengan la mejor opinión y tengan el mejor resultado. Y ya tienen las dos opciones que ya descubrimos que definitivamente el implante es mejor. El implante número uno. Así es que se quita, se puede, se coloca y si hay que usar un poquito de grasa para alguna imperfección, se puede poner. Les dejo un guiño con mucho cariño y nos vemos la próxima vez con otro tema súper interesante.